Los mejores cepillos para perros de pelo corto, ¿cuál elegir? He probado el cepillo perro, peine perro gato, rastrillo perro cepillo deslanador perros, y estoy muy contento con los resultados. Tengo un perro de pelo largo, y se me hacía imposible mantenerlo desenredado y sin tantos nudos, pero ahora con este producto es mucho más fácil. Además, he notado una reducción en la caída de pelo en un 90%, lo que me ha sorprendido gratamente. Lo recomiendo sin duda para aquellos que tengan mascotas con pelo largo o con tendencia a enredarse. Es una herramienta indispensable para su cuidado diario. Este cepillo para mascotas es increíble. Tengo un perro con pelo largo, y siempre he tenido dificultades para encontrar un cepillo que realmente funcione. Pero el AC2AC es el mejor. Desliza a través del pelo sin ningún problema, y realmente recoge toda la suciedad, y el pelo suelto. Además, es súper fácil de limpiar, lo que es otra gran ventaja. Lo he usado en mi perro, y también en mi gato y ha funcionado de maravilla en ambos. Recomiendo encarecidamente este cepillo para cualquier persona con mascotas de pelo largo o corto. Un producto excelente. Soy dueño de un perro pequeño de pelo corto, y el FURMINATOR CESEDIN TOOL ha sido un salvavidas para la eliminación del pelo suelto. La talla S se ajusta perfectamente a mi perro, y el diseño mejorado hace que sea fácil de manejar y controlar la cantidad de pelo eliminado. Después de usar este cepillo, mi perro ha dejado de dejar tanto pelo por la casa, y su pelaje se ve más saludable y brillante. Realmente recomiendo este producto para cualquier dueño de mascotas en busca de una forma efectiva de reducir la cantidad de pelo suelto en su hogar. He probado el FURMINATOR CESEDIN TOOL para perros medianos de pelo corto, y debo decir que me ha sorprendido mucho. Su diseño mejorado permite una eliminación efectiva del pelo suelto, y logré notar la diferencia en el pelaje de mi perro desde la primera sesión. Además, el cepillo es cómodo de usar y no lastima a mi mascota. Lo recomiendo especialmente si buscas mantener la higiene de tu perro, y evitar la caída excesiva de pelo en casa. En resumen, un cepillo eficiente y fácil de usar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.